El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de C.N.A. en el Centro Comercial Las Misiones. Bueno, pues aquí en el cafecito de la mañana estamos bien contentos, estamos felices de la vida y es que es un honor para todos nosotros aquí en el estudio tener a una agrupación, una agrupación que bueno ha demostrado tener talento, ha demostrado sobre todo tener una energía positiva y sobre todo, bueno, que se mantienen unidos, que se mantienen juntos y eso yo creo que ha sido el resultado del éxito de esta agrupación. Estamos hablando del grupo Amanecer Orgullosamente Juárez. Les damos la bienvenida a quienes se encuentran aquí en el cafecito de la mañana. Y bueno, pues rápidamente, bueno, ya muchos de nosotros los conocemos, pero vamos a ir rápidamente a los nombres. Javier García, quien es vocalista, Alberto Uom, Bajo y Voz, Ricardo Carmona, Guitarra y Voz, Martín Carmona, Batería y Voz, Sergio Carmona, Piano y Voz y Manuel Castillo, Manager. Manager, ya se nombró. Manager, pues aquí me pusieron manager. No, no es manager, ya se emoció. Oye, ¿cuánto le van a pagar? ¿Buena lana o no? No, él no nos quiere pagar. ¿Tú crees? Ya, me casamos mal. Bienvenidos. Oye, gracias por esas flores, qué bárbaro. Pues es que es la verdad. Vamos a ver, ¿podemos venir más seguido? Para que nos... Aquí tienen su casa. Que nos levanten el ánimo. De hecho, ¿sabes? Que yo no quería decir los nombres porque ya son bien conocidos, no solamente aquí en esta frontera, lo que es Juárez del Paso, sino también en muchas ciudades de aquí de nuestra República Mexicana, en Estados Unidos y en algunos otros países. Una agrupación internacional y orgullosamente juarense. Pero cuéntenos cuál es la razón de su visita aquí en el cafecito. 14 de febrero, o sea, pasado mañana nos vamos a presentar, vamos a tener un concierto del amor y de la amistad. ¿Dónde está la cámara? Ah, ya está. Oye, ¿y eso que tiene experiencia en tele? Oye, oye, no, espera. Iba a decir, oye, iba a decir algo, pero mejor no digo. No, no, diga nada. Me cuesta la chama, ¿no te crees? Este, 14 de febrero, sí, luego me regañan. 14 de febrero, concierto del amor y de la amistad, que para esta ocasión estamos invitando no nada más a los de nuestra generación, a las personas que nos han seguido siempre, sino a sus hijos, a sobrinos y todo, porque yo tengo dos, tres sobrinos que ya conocen las canciones de Amanecer a través de los papás. Entonces, esa idea de alobo del amor y la amistad, pero no nada más del amor de pareja, sino puede ser también del amor, padre e hijo, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y celebrar la vida. Y celebrar, claro, claro, celebrar un día más. Es una fiesta, es una fiesta y todos los mexicanos, bueno, aprovechamos cualquier pretexto para hacer una fiesta, ¿no? Exacto. Entonces, qué mejor que hacerlo escuchando sus temas musicales, platíquenos más sobre este evento. También va a estar el grupo Rose Mexicano y Gino Silver, el del grupo Hacha. Entonces va a ser una noche, va a ser una noche fabulosa, muchos recuerdos, muchas canciones bonitas. Los esperamos a todos este 14 de febrero, va a estar muy padre. Ahora, el lugar va a estar muy padre, aquí nos dice el señor Castillo que lo van a decorar acá bien, bien, bien ad hoc, a la ocasión, y bueno, vamos a estar cantando, vamos a cantar como siempre, vamos a cotorrear con la gente. Van a cantar temas también de los, yo recuerdo aquel disco donde la cucaracha, aquel disco donde salían temas, bueno, pues, donde yo los escuchaba y yo estaba, pues, todavía, no sé, hace como unos, ¿qué te diré? Ya no sé ni qué decir, ya no sé ni qué decir porque no creo. No digas, no digas. Hace algún tiempo. No digas. Me divertía mucho con sus temas, la verdad es que me divertía, yo creo que mucha gente también se sigue divirtiendo y vamos a recordar precisamente buenos momentos, a lo mejor porque también hay temas de desamor. Como esa, por ejemplo, que está por ejemplo ese. Mira, ahí estamos viendo con el cabello largo. A ver, mira, ¿qué tal? Acá está, miren, vean, vean. Se parece mi canal de toda ropa, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Se parece. Mira nada más. O sea, con la greña larga, ¿verdad? Con la greña larga. ¿Cómo han pasado los años? Así está. Qué padre. A ver, chavos, platíquenos sobre este evento, entonces, ¿qué vamos a encontrar aparte de esto? Ahora sí, los estamos invitando a todos a cuatro siglos, es bien fácil llegar, puedes visitar 4siglos.com o por Boulevard Juan Pablo II y Calle Florida, ahí está exactamente, es dentro de convenciones 4 siglos. Obviamente vamos a tener un super show con amanecer, Rosemexicano, Gino Silver, y tenemos aquí algunas cortesías que quisiéramos entregarte para ver si pudieras regalarlas a través de tu... ¡Ya nada más, qué bueno! Ahora sí, que tus televidentes. Para nuestros televidentes, entonces, que están disfrutando en este momento el cafecito de la mañana, traen cortesías, ¿ya vieron? ¿Ya vieron qué tiene que ver que tengamos así invitados? Obviamente, ahí está, usted, público televidente, quiere ir, espérese, todavía no le voy a decir de qué manera se va a llevar estas cortesías completamente gratis, quiero platicar precisamente también con ellos. A ver, platícame, Alberto, ¿cómo le hace esta agrupación para mantenerse vigente, para mantenerse todavía juntos, después de tantos años, cada quien ya con familia, con hijos, con otras actividades, y no han dejado la música a un lado? Yo creo que la música ha sido vital en la vida de todos ustedes, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen para volverse a juntar? Mira, una de las cosas más importantes que veo yo que tenemos nosotros, el Grupo Amanecer, es que somos amigos, somos muy amigos, compartimos muchas cosas, somos familia, compartimos muchas cosas, y tenemos, muchas de las cosas son como metas comunes, ¿verdad? Ya sea con los hijos, con la familia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos juntamos y tocamos, ensayamos, también nuestros amigos, que son la mayoría de Ciudad Juárez, ¿verdad? Este, también comparten muchas cosas con nosotros, y hay muchas cosas afines, ¿verdad? Como decía Javier ahorita, de nuestros amigos, dos hijos, y los sobrinos, van a vernos a los shows, ya se saben las canciones, tenemos amigos que nos vemos en la calle, y, oye, ¿sabes de qué? Consíguenme el disco tal y esto y lo otro, ¿no? Pero, pues, ahorita ya saben que en internet ya pueden conseguir ya todo, ¿verdad? Oye, pues, qué padre, qué padre, qué bueno que estén aquí con nosotros, nosotros ya queremos verlos precisamente, bueno, pues, actuando, haciendo lo que es lo suyo, finalmente lo que es la música, y nos vamos a ver ahí, entonces, el próximo 14 de febrero, que es este próximo viernes, ya en el centro de convenciones, cuatro siglos, y, bueno, pues, apresures a conseguir sus boletos, porque si usted compra sus boletos antes, pues, le va a salir mucho más económico que ese día. ¿Perdón? Exactamente. Ah, que nos hagas la invitación, adelante. No, los esperamos este 14. ¿Vas a ir? Sí, claro, ahí vamos a estar. Ahí los esperamos, ¿eh? Ya tenemos boletito. Ah, bien, está el momento. Y aquí te dejamos seis cortesías para que ahí las manejen ustedes. Ahí les va, en este momento. Claro, ahí les y las dejamos. Bueno, pues, en este momento son tres, van a ser tres dobles, ¿les parece bien? Tres dobles, entonces, a las primeras tres llamadas que entran en este momento, el teléfono 629-0422, 629-0422 es el teléfono que usted debe marcar, y se van a disfrutar completamente gratis del Grupo Amanecer. Podríamos estar aquí dos horas, tres horas platicando más sobre con ustedes, pero nos vemos entonces el próximo viernes, Grupo Amanecer, en concierte mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, felicidad, el amor y la amistad. Y aquí tienen su casa, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Gracias, chavos. De hecho, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vámonos a desayunar. Que tengan buen día. Vámonos, entonces, ¿qué tenemos, mi Ale? A ver, chiquitita, ¿qué tenemos el día de hoy? Échale. Bueno, pues para este fin de semana que ya estamos en el viernes de San Valentín, este domingo, bueno, si usted, si usted está próxima a casarse, muy posiblemente el día viernes le propongan matrimonio, bueno, pues yo tengo una opción. El domingo 16 de febrero se llevará a cabo The Love Wedding Giveaway. Gánate ahí la boda de tus sueños. Bueno, pues será una presentación con expositores, pasarelas y regalos. ¿En dónde? En Holiday Inn Airport. Los teléfonos para más información, bueno, pues es el 915-834-9611 y 915-274-7530. The Love Wedding Giveaway. The Love Wedding Giveaway. Miren nada más, usted que está, usted está en busca de algún disfraz para cualquier temporada, para cualquier época, sabe que este 14 de febrero, ahí en Azul y Rosa, ya contamos con alas de cupido, disfraces de corazón, corsés y tutús para que luzca muy romántico. Y bueno, para esta primavera ya tenemos los disfraces de animalitos y para el Día del Niño tenemos los trajes de payaso, pelucas, maquillajes, sombreros y mucho más. Recuerda, contamos con sistema de apartado Azul y Rosa, se encuentra en Boulevard Gómez Morín 7673, casi esquina de la entrada al Campestre. Más informes, teléfono 623-3481. Ya saben, Azul y Rosa, su mejor opción. Bueno, pues ahí está. Oye Pepito, ya mencionamos anteriormente que vienen eventos, ya están regresando los eventos a Ciudad Juárez y en esos momentos, bueno, pues esta obra infantil y para toda la familia de Pocoyo se presenta en el Auditorio Benito Juárez, cuando también este domingo 16 de febrero. Así es, tres funciones a las 12.30 y a ver a qué hora más hay funciones, ahorita les decimos, porque son tres funciones para que toda la familia, bueno, pues se divierta a sus niños también, llévelos a ver este show en vivo, una obra interactiva en el Auditorio Benito Juárez. 12.30, 3 y 5.30 de la tarde. Y bueno, pues si usted quiere llevar a los chiquitines a disfrutar de este evento aquí en Ciudad Juárez, por supuesto, el cafecito de la mañana lo lleva usted a que disfrute completamente gratis. Ahí le va, teléfono 629-0422, la primera llamada que entre y también las personas que están conectadas ahí a través del Facebook, el cafecito de la mañana, esto en el Facebook. Si la primera persona que diga, yo quiero disfrutar de Pocoyo, así de sencillo, van a ir a disfrutar de este evento completamente gratis. Gracias, por supuesto, al cafecito de la mañana. Vámonos a una pausa y regresando tenemos todavía mucho más, no se van. ¿Dónde? Mijo, gracias. ¿Pero de qué?